Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa compensar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo soy, y solo soy ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y mira que sufriendo soy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa compensar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo soy, y solo soy ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Y mira que sufriendo soy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo tardarás? Mira que sufriendo soy Mira que sufriendo soy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Síguele, 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 síguele Y arriba la mano y el que no levanta la mano Tiene cara de marrano Con las palmas, arriba, con las palmas Arriba, las palmas, arriba, las palmas Arriba Pinche grito chimona en la cuenta de tres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Uno, dos, dos El grito Sincero, amor, irice, irice, irice A los amigos de Doska Tierra colorada Tierra colorada Chilpancingo Isla Alcumbo Ya me has dicho mucho que te quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa, vos, te estás burlando Porque yo he sido contigo, si sé No sé qué te pasa, vos, te estás burlando Porque yo he sido contigo, si sé Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Mario Martínez Chilpan Fuego Comprende mi vida en lo que vos te siento Y ya no me humildes con tus sentimientos Comprende mi vida en lo que vos te siento Y ya no me humildes con tus sentimientos Si no supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Que tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Y ya no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y ya no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Choros, 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 choros Globo Saludos especiales a nuestros carnales Los del sabor que ya se vienen un rato más Venga Únicamente, únicamente solteras con la mano arriba Mujeres solteras, la mano arriba Mujeres solteras, la mano arriba Arriba, arriba, arriba Seguimos la charangabanda con los apodanos Los todoterrenos Y dice, y dice, y dice Para toda la gente de Apango Gósela, rico Malvita, malvita, malvita mi corazón Lo fuerte que quieres salir de aquí Malvita, malvita mi corazón Lo fuerte que quieres salir de aquí Yo le pregunto por qué nacer Corazón late solo por ti Yo me pregunto por qué nacer Corazón late solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres ¿Esto por qué no lo quieres, mamacita? Si yo te adoro Llorando para cada nomás sin cesar Vente casado de malvita Llorando para cada nomás sin cesar Vente casado de malvita Corazón muere, si tú quieres Se acaban mis vidas y tú rezas Corazón muere, si tú quieres Se acaban mis vidas y tú rezas Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Las cámaras Señor Mike Las producciones En vivo Se muere Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Y arriba Pango Guerrero Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere